¡Qué bonita te ves! Hoy vestida de blanco, hoy serás mi mujer Como lo habíamos soñado, ¡qué bonita te ves! Hoy estás a mi lado, en esta unión de amor Entre besos y abrazos, ¡qué bonita te ves! Hoy tomaré tu mano, y juraremos tú y yo Para siempre amarnos Toma este anillo en tus manos, que hoy es testigo de nuestro amor Y este lazo que hoy nos han puesto, une tu alma con mi corazón Recibe las arras envueltas con mi ternura y con mi pasión Y los dos frente al altar, recibiremos la bendición de Dios Toma este anillo en tus manos, que hoy es testigo de nuestro amor Y este lazo que hoy nos han puesto, une tu alma con mi corazón Recibe las arras envueltas con mi ternura y con mi pasión Y los dos frente al altar, recibiremos la bendición de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!